Pido al magisterio que vamos, que están en su derecho, que se manifiesten, pero sin afectar a empresas terceras o empresas particulares, que así como ellos tienen algún cargo o tienen algún pequeño negocio, también nosotros tenemos algunas negociaciones, y no es justo que se le esté pegando a la iniciativa privada. Si están muy molestos, aquí nosotros no tenemos nada que ver con el gasolinazo, que supuestamente los precios los rige la Secretaría de Hacienda. Tras las iniciativas del magisterio oaxaqueño, quienes causaron destrozos en la gasolinera ubicada en el municipio de San Antonio de la Cal, para pedir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en la entrevista el administrador del establecimiento, Oswaldo Manzano Montero, expresó sentirse indignado por la situación de caos y violencia que se vive en la entidad, luego de que las pérdidas económicas ascienden al millón de pesos. También se llevaron dinero en efectivo, más o menos yo le calculo que deben dar cerca del millón de pesos. Un millón de pesos, nomás en cristales hay como 300, 400 mil pesos, son cristales templados. Y dinero en efectivo que se llevaron la venta del día 30. Manzano Montero narró que las afectaciones son evidentes, luego de que los profesores del magisterio oaxaqueño ingresaron a la fuerza a las oficinas de la empresa, sustrayendo mercancía y dinero en efectivo. Esta gente ingresó a las oficinas haciendo destrozos, ingresaron a la bodega también, sustrayendo, ocasionando robos, se llevaron lubricantes, aditivos, lámparas, equipo de cómputo y demás enseres propios de la negociación. Ha preparado el dinero porque aquí pasa Cometra, que es quien nos recoge a nosotros los dineros, el efectivo y los trasladan al banco. Explicó que las iniciativas de los inconformes no van de acorde con su lucha social. Comentó que no es justo que atenten contra la iniciativa privada, ya que estos no están involucrados con los problemas que acontecen en otras entidades del país. Definitivamente, vaya, las estaciones de servicio no son propiedad de Pemex, son propiedades particulares, nosotros somos franquiciatarios de Pemex, de la paraestatal Petróleos Mexicanos, en la cual nosotros le compramos el producto. Vaya, nosotros tenemos una pequeña comisión, vaya, de acuerdo al volumen de ventas, pues es lo que nos hace a nosotros existir, pero si nos vienen a afectar con daños, pues no estamos nosotros en condiciones de estar absorbiendo este tipo de daños. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.